Hoy vamos a hablar acerca de la plegaria de las 18 oraciones. Hay un procedimiento que se realiza después de terminar esa plegaria tan importante. Se dan tres pasos hacia atrás y uno se despide de la presencia divina, del Eterno. Y la pregunta sería, ¿por qué cuando uno da tres pasos hacia atrás para despedirse del Eterno, el primer paso que da es con el pie izquierdo? ¿Por qué razón con el pie izquierdo da el primer paso hacia atrás? Y la respuesta es que lo que respecta al Eterno está al revés de lo que nosotros vemos. Por ejemplo, nuestra derecha es la izquierda del Eterno porque estamos como frente a Él. Y si nosotros estamos frente a Él, nuestra derecha está frente a la izquierda del Eterno. Nuestra izquierda está frente a la derecha del Eterno. ¿Y con qué se le puede dar honor? ¿Dando el primer paso con nuestra pierna derecha o con la pierna izquierda? Nuestra pierna derecha corresponde con la izquierda de la presencia divina. Nuestra pierna izquierda es con la pierna derecha. Y la derecha es considerada más importante en el plano cósmico porque está relacionada con la bondad. O sea que le damos más honor al Eterno, a la presencia divina, dando el primer paso hacia atrás con la pierna izquierda, que es frente a la derecha de la presencia divina. Por eso, cuando uno termina la plegaria de las 18 oraciones, da un paso hacia atrás, comenzando con la pierna izquierda, después otro paso con la pierna derecha y después otro paso con la pierna izquierda, e iguala los dos pies y se despide del Eterno. Así está escrito en el libro también Aminagim, en el nombre de Taz Turez Yab, que explicó esto. Y quiero mencionar algo importante para que entendáis, porque mencioné dos nombres, el Eterno y Presencia Divina. Esos son nombres que el Eterno creó para que nosotros entendamos sus energías y lo que Él manifiesta al mundo, sus acciones que manifiesta en el mundo. Él creó un nombre, creó letras, el Eterno, y creó un nombre de cuatro letras, el tetragrama. Cada una de esas letras representa a un miembro de la familia. La primera letra, Yud, representa al padre, la segunda letra, que es la letra Hei, representa a la madre, la tercera letra, que es la letra Bab, representa al hijo, la cuarta letra, que es la letra Hei, representa a la hija. Una familia. Y esto de estos nombres, la Presencia Divina o el Eterno, las letras que corresponden son Yud con el Eterno, o sea, el padre. La segunda letra, que es la letra Hei, la madre. Son manifestaciones del Eterno que están vinculadas en el plano cósmico con una familia para que uno pueda entender el concepto. Uno se dirige a una imagen semejante como sería la madre o sería el padre. Por eso a veces está escrito el Eterno, por eso a veces está escrito Presencia Divina y todas esas cosas. Son nombres que el Eterno creó para que nosotros podamos captar su energía, sus acciones y nos comuniquemos con él como nuestro padre y en otras ocasiones también con nuestra madre, que él es todo, nuestro padre, nuestra madre es todo. Pero se manifiesta con esos nombres para proyectar cierta energía, está vinculada con lo que sería un padre, con lo que sería una madre, sería hijo, hija, todo. Todo eso está indicado en esas letras para que nosotros nos comuniquemos con él a través de esas energías, de lo que podemos ver en la tierra, nos podamos dar una idea de las energías que él emana de acuerdo a eso que él puso en la tierra, que es una familia, padre, madre, hijo, hija. Así nosotros podemos captar sus emanaciones y comunicarnos con él y pedirle de acuerdo a lo que nosotros vemos, que él quiso, Dios quiso que esta naturaleza del mundo sea así, para que captemos de él su esencia, lo que él transmite a través de esas manifestaciones. Hasta aquí este vídeo, os deseo un muy buen día, espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.